Nuevamente los charatecos respondieron al llamado y superaron las expectativas. Decenas de personas se hicieron presente al hospital Dr. Luis Edmundo Vázquez para donar su sangre en la primera gran campaña de donación del año. Hay una satisfacción después de hacer esto porque usted está ayudando a alguien y no sabe ni siquiera quién es. Me siento feliz porque estoy formando parte de una buena causa, siendo solidario. Las reservas de sangre a nivel nacional se han mantenido bajas en lo que va de 2019. Es por eso que las autoridades hicieron el llamado para apoyar este tipo de campañas de manera altruista. Estamos viviendo un fenómeno que el paciente O positivo está llegando bastante y donantes O positivo que es 62% de la población está llegando bien poco. La proyección de las autoridades es realizar la campaña de donación de sangre al menos una vez al mes en el hospital de Chalatenango. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión desde Chalatenango. Para Telenoticias 21, Nelson Cordero.